Bueno, somos muchos compañeros que tenemos distintos oficios, que no conseguimos trabajo. Hay muchachos que tienen familia, hijos. Y bueno, hay cortadores de sepe, oficiales albañiles, pintores, electricistas. Podemos hacer cualquier clase de trabajo. Y bueno, lo que hemos decidido hacer este grupo, y bueno, que la gente los cuente, como que hay seriedad. Todos somos de oficios que sabemos trabajar. Y bueno, desgraciadamente las cosas no se dan. No conseguimos trabajo. Carlos, ¿este es el primer año que ha sido complicado o ya hace varios años? No, ya hace dos años que anda mal. Todo esto anda bastante mal. Y más ahora que estamos próximos a la fiesta, es peor. Todavía la gente se ve que no quiere gastar o no... La plata no alcanza. Entonces, bueno, por esto medio, los organizamos en esto. Y somos un grupo de 12, 15 muchachos. Padres de familia, bueno, y le pedimos a la sociedad, ¿no? De que traten de contar con nosotros. Claro. Bueno, yo soy Beatriz Campero. Me ofrecí para ayudarlos a través de los medios. Ellos necesitan así trabajar. Cuentan con todas las herramientas. Hay una chata disponible para hacer flete, herramientas para trabajar. Tienen todo lo que necesiten, así sea para las obras. Y también, si quieren, también ellos se ofrecen para hacer cargas, descargas de camiones. Hay un hombre también, un muchacho joven que trabaja, sabe hacer, trabajar en el campo. Tenemos un herrero, dos chicos que también, jóvenes que también trabajan de electricista. Hay peones de albañil y oficiales de albañil y el señor también es pintor. Y bueno, la idea, le digo, bueno, yo les ayudo a través de publicarlo para ver si pueden conseguir. Porque hace rato que están necesitando ellos trabajar y se reúnen siempre. Y el tema es que no consiguen nada y por ahí sale alguna changuita y no alcanza. O sea, no pueden vivir con eso más en la situación económica que se está viviendo. Y es lo único que ellos dependen y necesitan llevar el sustento a las casas. Ellos se ofrecen para trabajar en forma individual y también en grupo serían. Claro, también en grupo. Porque por ahí cuando sale algún trabajito, se llama dos o tres de acuerdo al monto de lo que se va a ganar. Y se dividen. O sea, se ayudan mutuamente entre ellos. Carlos, preguntarte un contacto para que esas personas que quieran contactarse con este grupo. Un teléfono fijo que se comuniquen con el teléfono que damos. Y bueno, de ahí los darán la dirección a donde hay que presentarse, ir a hacer el trabajo que se tenga que hacer. Hay disponibilidad de tiempo, de ganas. Con vehículos, sí, sí, exactamente. Como ya les dije, tienen disponibilidad herramientas y mucha voluntad para trabajar. Tienen experiencia, saben lo que hacen y le dan la garantía de que las cosas van a... Su trabajo es bueno. Gracias. 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 Gracias.